Guardia Papá, vengo a visitarte En tu... Es mi quinto aniversario De haberte ido de nuestra separación física Pero como siempre Te siento a mi lado Siempre siento tu protección Y ahora este 5 de febrero En donde vamos a hacer una gran fiesta En tu memoria Te pido que me ilumines Que me guíes Que me cuides Y que en cada combate que yo sostenga Estés presente conmigo Te quiero mucho, te extraño Pero sé que siempre tengo tu apoyo Santos, sabías que aquí te iba a encontrar Recuerda Escortes en tus hombros siempre Y el campeonato mundial es mío Vienen los campeones Los hombres que demostraron En dos torneos Que son la pareja De más calidad De más categoría De más profesionalismo luchístico Por eso son los campeones El aplauso para Bestia salvaje Y el destructor De ídolos Scorpio Jr. Amigos de Televisa Deportes Una lucha campeonil De parejas Estos son los actuales Campeones mundiales Los rudos Scorpio Y Bestia salvaje Los retadores El Hijo del Santo Y el negro 440 Y el negro 440 De parejas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Referirse en turno Pompín Y Roberto Rangel Continuamos con esto Que es el ambiente En la Colisea de Perú 77 15 aniversario Luctuoso De la muerte De Don Rudy Guzmán Huerta Esta es la foto Del recuerdo Dos parejas Que se odian A muerte Dos referis Que son experimentados A todas luces Internacionales Y con todo Un bagaje De experiencia De lona recorrida Este es el 440 Casas Un hombre que puede ser Frío, frío Como el agua del río O caliente Como el agua de la fuente Doctor Alfonso Morales Special Legend FBI Gracias, gracias, gracias Comentadores Amables amigos Que manera de iniciar Este 1999 Esta es la primera Amables amigos Y aquí arranca Lucha por el campeonato Mundial de parejas Oye Vaya indignación Del negro 440 Sobre Scorpio Por lo que hizo En el mausoleo Agrediendo al santo No es de gentleman Magadá No es de gentleman Por Dios Así es doctor Así es doctor Te concedo razón Scorpio Es de lo peor Que es peor Con Imagadá Aquí los tenemos Dos hombres Que ya se traen Entre ojos Mano a mano Interesante Santo contra Scorpio Vean nada más La vuelta Del desglose Del desglose De la síntesis De la conjugación De todos los factores Observen este movimiento Limpísimo Por parte Del hijo del santo El hijo de la leyenda Viviente El giro El giro Y el derribe Vaya manera Tan pulcra De realizar Estos movimientos Doctor Alfonso Morales Así es amables amigos Noche Sesión Reunión Cita de celebridades Hoy esto está lleno Hoy está saturado De emoción De recuerdo Y de vocación Al luchador más grande Que ha dado este país Así es Es el enmascarado de plata Que sus hermanos El buen Black Guzmán Y uno de los hermanos Que murió Fue Jesús Guzmán Allí en la ciudad de Puebla Cuando estamos viendo Buenas acciones Y buenas hechuras León Magadán Efectivamente Pistolero Yáñez Alguien falta En esta colisea De Perú 77 Alguien falta Don Enrique Don Enrique Yáñez También Uno de las grandes glorias De este deporte Que fue muy querido Por toda la afición mexicana Doctor Efectivamente Leobardo Magadán Y ahí vimos A una sexagenaria Que vivió La época dorada De la mejor lucha libre Del mundo El negro 440 Y tienen a la radióloga Santo y negro Esa es Manta Magadán Esa tú la mandaste Mira querido Raúl Villarreal Ve esa vanta Y ve la mugrosa De los dinamitos Perdedos Esta está Alba Pulcra Como que la lavaron Con aquello Que te platiqué Magadán Bueno Que te dicen Nueva No es que Quién sabe qué Bueno Aquí está El 440 Infringió El reglamento Porque jaló De los cabellos A la bestia salvaje Y ahí no dijiste nada Doctor Ve nada más Aquí tienen hoy Señoras y señores A la primera figura El negro 440 Como lo lleva Este que es Scorpio Una evocación De un grande Guseno de Zedayane Así es doctor Alfonso Morales Del gran Estrangulador Lewis Cuando sea los candados De cabeza invertidos León Magadán Efectivamente Pistolero Yáñez Toda la gente Recuerda Al padre De este hombre Un hombre Que empezó Luchando Como el hombre Rojo Y no funcionó Después como el Murciélago 2 Pero hubo problemas Y así sigue La leyenda Pistolero Así es Y después Juan Jesús Lomelí Le dijo Que se ponía Ángel O santo O demonio Y se puso El santo Doctor Alfonso Morales Así es Y ve nada más Como está Ribando Este que es El negro 440 En la plaza De todos los Altores De cuatro caminos El santo Estuvo en la etapa Final En la etapa De arranque De una de las Campañas Más importantes De este negro 440 Un hombre Que también Por su sangre Corre Líquido De gladiador El dinamismo Y la ferocidad Se aprecian En este rombo De batalla De 6x6 Que ya está caliente Scorpio Y esto que es Desducadora Azotón Cataplum Y después Toca de espaldas 1, 2, 3 3 latidos Que suenan Como campanas Que dan felicidad A propios y extraños Escribas y faliseos Campana Sobre campana Leobardo Magadana Ahí tienen ustedes A la bestia salvaje Que le meten La mano derecha A balas alturas Y proyecta Con un enorme Top En preparación Para la de a caballo Que nos recuerda La de a caballo Con uno de los hermanos Vázquez Cisneros Que nos recuerda La de a caballo La creación La génesis Del enorme Gori Guerrero Quesada El chacal De los saltos De Jalisco Así es Doctor Alfonso Morales Victoria Redonda Esta es la B Y este es Uno de los rudísimos Más grandes Que ha dado La historia Luchística mexicana La gente Nerviosa Desde sus asientos Salte que salte Como Pepita En Comal Y la bestia salvaje Recibiendo la atención Del doctor Manuel Galván Pistolero Yañez Así es Leob Magadana Vámonos a la repetición En el preciso instante Que detienen Y después Con este candado A la cintura Para elevar El cuerpo Del negro 440 Y ven ustedes Como lo jala E incluso El movimiento Del cuerpo De Scorpio Es hacia abajo Para propinarles La cintura De la cintura Se llevaba Del manicomio De la cintura De la cintura Scorpio 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 Aprieta Los dos Réferes Encima de él Aprieta Scorpio Y la patada Del 440 Que surge De la nada Y después El castigo A las extremidades Inferiores Scorpio No se puede Levantar De pronto De Barcelona 92 Carlos Mercenario Acompañando También al hijo Del santo Pero esa agresión Esa agresión No se borra Magalán Ya pasó Doctor Tómate tu tecito Aquí estamos Con los rudísimos De 5 estrellas 7 suelas Y gran turismo La bestia salvaje Deteniendo Al 440 El trabajo De equipo Se hace inminente Mientras el güero Rangel No pierde de vista Ni un céntimo De los castigos Que está realizando La bestia salvaje El 440 Se dobla De esta manera Lograron Mandarlo A la lona Doctor Así es Y ve nada más Como aparece Roberto El güero Rangel Este que es El número 1 De la República Mexicana En cuantas En cuantas luchas No estuvo Del enmascarado De plata El santo En este coliseo Hay que recordar Que el inolvidable Eddie Palau En el instituto De policía Luchó Contra el santo Así es Exactamente Doctor Alfonso Morales Ha recordado usted A dos grandes Grandes exponentes De la lucha libre Profesional Uno Que fue Réfere Eddie Palau Y el otro La leyenda viviente El hijo del santo El enmascarado De plata El santo Leo Magadano Capítulos hermosos De la lucha libre Profesional En cuantas ocasiones No se quedaba Gente afuera De esta coliseo De Perú 77 Como aquella vez En que El famoso Rudy Guzmán Huerta Le quitaba la máscara A Black Shadow Doctor O aquella noche En San Cristóbal De Catepeque La entrada Eran 12 personas El promotor Entró a decirle al santo Que no habría lucha Él le interrogó Que por qué Dijo hay 12 Dice si pagaron Salgo A trabajar Para las 12 Esa era La grandeza Del enmascarado De plata El santo Y ve nada más Un enorme Enorme homenaje Para el cavernario Presente aquí Así es Esta es la llave La cavernaria Que en los años 50 Era prohibido Como ahora Lo es el Martinete Leo Así es Pistodero Yañez El 440 Jadea Jala aire Por la boca El güero Rangel Atento Este es Scorpio Que ya está Mordiendo la mano Efectivamente Señor Raúl Villarreal Aquí lo podemos Observar Haciendo el relevo Con la bestia salvaje Y ahora sí Parece que los rudos Están dominando La escena Parece Parece Magadán Si los aflojaron Desde el día Del mausoleo Magadán Por Dios Aquí nada más Están complementando Estaban muy tensos Y les hicieron Les dieron una terapia Viene 440 Jalando fuerte Y luego el santo Con esos rodillazos Al por estilo Del cabernario Galindo Vean nada más Esto es de locura Estos hombres Han despertado Esto es Señoras y señores Sucursal del manicomio Efectivamente Esta es la manera Allá está fingiendo Una falta Foul Foul del negro De donde Por Dios Que es lo que tiene El negro Sorpresa El negro Fauleó A la bestia salvaje Los referis No se percataron Vamos al cuadro Por cuadro Pues sí Efectivamente Es un golpe prohibido Que no lo dieron Los referis Ay 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 Ya me extrañaba gusano Ya me extrañaba Esa es la norma De proteger a los malandrines Por Dios Fue falta clarísima ¿Cómo va a ser falta Raúl Villarreal Tú también? Escucha a tu conciencia doctor Ira Villarreal Ira ¿De dónde falta? Por Dios Aquí está el hijo del santo Mostrando todo lo que tiene Todo lo que ha aprendido A lo largo Para todos Quedar en el blanco Hijo del santo A la una Hijo del santo A las dos tijeras Que Dar en el blanco Nos vamos a ir A las alturas doctor En las alturas Plataforma de lanzamiento El hijo del santo Plancha Enorme Mientras tanto Amables amigos De la República Mexicana Hoy una gran cantidad De aficionados De Chihuahua Chihuahua Vámonos rápidamente Con esta que es el giro Con esta que es la casita Enorme Enorme Superlativo Regular doctor Regular Sensacional Empañado Ligeramente empañado Por esa falta El reconocimiento Colectivo Magadán Ponle la mitad Porque la otra mitad Le va a los rudos ¿Por qué quieres Demeritar el lance Magadán Por Dios? El lance Fue extraordinario Pero había una falta Que empañó Esta victoria Ninguna falta Magadán Ninguna falta Por Dios Todas están aquí Televisa Deporte Vaya plancha Del hijo del santo Él Hace los movimientos Aéreos Impresionantes Por eso Es uno de los mejores Topeteadores Cuando vemos El engarce Perfecto Del negro 440 La creación De su señor Padre La casita O la magistral Para el toque De espalda Tres segundos Y se ha emparejado La competencia Vean ustedes El vuelo Sensacional Del hijo del santo Que lo supo Capitalizar Perfectamente Se entrega A su público Porque En esta ocasión Hay una entrada Impresionante Hay una entrada Que hasta gente Afuera de la coliseo Doctor Alfonso Morales Viene Señoras y señores Aquí tienen Al Chato Castro Galde Siempre a la vera Del peleador Más grande Que ha dado Nuestro país Julio César Chávez El ingeniero Vino invitado Por el santo Para presenciar Esta memorable Cita Leobardo Magallan Leobardo Magallan Nascimento Filho de Minas Gerais Muchos Muchos de Portugal Vinieron Gracias Doctor Alfonso Morales Aquí estamos Con la tercera caída Toda la carne Al asador Scorpio Y el negro El negro Que salta Todas las venas Del cuerpo Con ese esfuerzo Con esa determinación Que el caso Requiere Tercera caída Toda la carne Al asador En esta se define Bien señoras y señores Las acotaciones De primera y segunda Gusano En la primera caída El que hizo el gasto Y el que ganó Fue Scorpio Y en la segunda La organización Y coordinación De los científicos Así es señoras y señores Está doliendo El negro Le dice No vuelvas A cometer La felonía De ir al mausoleo Del profe Porque aquí Y te vas a acabar Mamá que es lo que Tiene el negro Y el negro Hace gestos El negro resiste El negro Cuatro Cuarenta Casas Permanece estoico Ahora entiendo Porque el pompín Malandrín Raúl Villarreal Siempre está Del lado De los rudos Trae un aparato Para la sordera Magadán De ninguna manera Doctor Como no Leobardo Se está doliendo Ay Que impresionante Azotón Efectivamente Este hombre Fortachón Scorpio Junior Logró levantar En pilo Al cuatro Cuarenta Y después Azotarlo De esta manera La palanca Al brazo El castigo Feroz El cuatro Cuarenta Que vuelve A resistir Y el güero Rangel Don Roberto Vister Justicia Que está Aplicando El reglamento En todo lo que vale La gente Grita La gente Murmura Y el santo Permanece ahí Cerca De las acciones Doctor Y como dice La canción Que murmuren No me importa Que murmuren Magadán Sácate el requinto Y ahorita le damos El requinto Del enorme Chamín Correa Cuando el negro Cuatro Cuarenta Lleva Llegaron a luchar Pepe Casas Y Rafa Núñez El papá de Scorpio Si, si doctor Como no Si llegaron a luchar Aquí en la arena Coliseo Y ve nada más La forma Patadón que seca Scorpio Junior Un patadón dirigido A la nariz Un patadón Teledirigido Del cuatro Cuarenta Que deja en malas condiciones A Scorpio Sin embargo Este saca fuerzas De la nada Esta es una característica fundamental De los luchadores Desde las alturas Cuatro cuarenta Cae pero se lleva Entre todo A Scorpio Aquí tienen Señoras y señores Impresionante Tope suicida Muy cerca De donde está El inolvidable Pedro el perro Guayo Cálmate 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 Aquí tienen ustedes Señoras y señores A esta que es Pedro el perro Guayo Que lo llevan Directamente Sobre la bestia salvaje La misma escena Es que el perro Lo empujó No si el perro Estaba tranquilo Estaba sentado Por Dios No El perro fue el que empezó Todo No Magadán Por Dios El que estaba tranquilo Era la bestia salvaje No estaba tranquilo El perro El perro Guayo estaba sentado En su lugar Cayó la bestia salvaje Y eso propició Aquí está Una victoria Para los científicos Leo Magadán Muy Muy impresionante Muy raro Pues aquí tenemos Pistolero Yañez A estos hombres Que están Incendiando la arena Reunidos Con las grandes glorias De la baraja luchística De todos los tiempos Aquí está Scorpio Junior El hijo de Rafa Núñez Un fortachón Un fortachón que ha cultivado Perfectamente su cuerpo Y la bestia salvaje Que estaba defendiendo El campeonato mundial De parejas Versión Consejo mundial De lucha libre Perro Aguayo Y esas marcas Y esas marcas Intelebles Pues aquí ya dieron Por vencedores A los científicos Y muy cerca Está el doctor Alfonso Morales Viene señores y señores Es increíble Es increíble Que no tienes educación Que no tienes educación Si la tengo Pero por qué me avienta El perro viene Viene como cualquier aficionado Y no tiene por qué aventarme El perro no te aventó Tú lo agrediste Él estaba sentado correctamente Por Dios ¿Verdad que no le hizo nada? No le hizo nada señor Me está aventando Cállate No lo aventó Toda la gente Toda la gente Dice que no lo aventá Me está aventando el perro Que no sé con qué concepto Viene aquí ¿Eh? No te zúdenos El perro quiere intervenir Mientras tanto Vamos rápidamente Con Pedro El Pedro Perro Aguayo Oye Es una falta de cortesía Y de educación Que si tú vienes invitado Te agredan Eso habla De la poca calidad Luchística De la bestia salvaje Sí efectivamente Yo aquí estoy Como invitado A una gran ceremonia Luctosa Con los 15 años Del santo Desgraciadamente Tuve que soportar Agresiones Del villano De satánico De Dantes De los dinamita Y ahora de este tipo Que es la bestia creo No tiene nada que hacer No está cerca De tu jerarquía De primera figura De la lucha libre Como es Pedro Es que se quieren hacer Es que se quieren hacer Famosos de la noche A la mañana Pero miren A todos los que me agredieron Quiero decirles una cosa No porque esté en triple A No puedo venir A la arena México Y a la Coliseo No crean No crean No crean Que porque soy triple A No puedo venir Y romperles el hocico Aquí donde quieras Aquí donde tú quieras Porque tú vienes a aprender Son nuestros campeonatos Dices que Te vienes a intervenir En nuestra lucha Son nuestros campeonatos Exactamente Permítanme Permítanme tantito Por favor Gracias Gracias Siento mucho Que celebrando una cosa Tan bonita Y que toda esta gente Respondió Todos ustedes Tan bonito Por culpa de un marbanján Como bestia salvaje Y otros más Se echa a perder Quiero decirles esto Yo en nombre de la lucha libre Del mundo No de México Ni de triple A Permítanme tantito Quiero pedirles disculpas A todo el público Por estas cosas Pero Por eso me contuve Pero arriba de un rin Voy a repartir Mamporros A como caiga Quiero anunciarles Porque ustedes Lo merecen todo Yo no me he ido De la lucha libre Porque ustedes No me han dejado Pero voy a empezar A hacer una despedida Y vendré Y vendré también aquí A la arena Coliseo Y a la arena México Y a todas partes Donde me hagan el favor De invitarme Me gustaría Formar pareja Con esos señorones De la lucha libre Como es el Santo Y el Negro Casas Y poder repartir Mamporros Al que se nos Atraviese Llámese Como se llame Porque también Traigo A mi hijo Que está respondiendo Como los grandes Gracias Un abrazo A todos Gracias Gracias Bien vamos contigo Leobardo Magadán Así es doctor Alfonso Morales Ya escucharon Las palabras Sustanciosas De Pedro El perro Aguayo En este romba De batalla De 6x6 De la Coliseo Debe De poner Las preseas Público Un servidor Y el hijo del santo No queremos Ganar Así estos cinturones No Nosotros Los queremos Ganar Arriba de un ring Y limpiamente Y claro Para todos ustedes Yo no puedo Recibir Ese cinturón Santo Yo Estoy de acuerdo Con Negro Casas Tenemos que ganar Limpiamente Arriba del ring Y doctor Disculpenos Pero no queremos Los cinturones Otra lucha Les parece bien Otra lucha A nombre de la comisión De lucha libre Profesional Del distrito federal Se hace depositaria De estos campeonatos Porque los campeones Son El santo Y negro Casas Daremos nueva fecha Para que se Repita esta lucha Voy a informar A la comisión Y se tomará El acuerdo Que a través De una nueva lucha Ellos Tengan estos campeonatos Quedan depositados Quedan depositados En la comisión De lucha libre Profesional Ok Muchas gracias Y queda Depositado El cinturón La comisión Dará Nueva fecha Para definir Este campeonato Muchas gracias Respetable público Viene señoras y señores Ha sido Por Televisa Deporte Vean ustedes El movimiento Se agacha rápidamente El negro 440 Para que le caiga El tope A la bestia salvaje Vaya topetazo Que le dio El hijo del santo A la bestia salvaje Y ahí se estaba recargando Más bien cayendo En los comisionados En el perro aguayo Y fue lo que le molestó A bestia salvaje Doctor Alfonso Morales Viene señoras y señores Estamos Agradeciendo A toda la república mexicana Su permanencia Leobardo Magadán Así es doctor Alfonso Morales No se pierdan Los próximos capítulos Que continuarán Entre rudos y técnicos A nombre de nuestro Productor y director General Raúl Villarreal La asistencia estelar De Mauricio Medina La unidad móvil Número 3 A cargo de Sammy Ramírez Nos vamos Gusano de seda Haga de su cuerpo Un templo Y del deporte Afición Televisa Deportes Es acción Y con esta Señoras y señores Imagen Evocando al luchador Más grande del mundo Alfonso Morales Les agradece El santo En su décimo Quinto aniversario Luctuoso Nos demuestra Que sigue vivo En el corazón De todo el público De México Hoy en Arena Coliseo Su figura Se iluminó Cuando todo este público Gritó nuevamente Santo, 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 santo Que Dios lo tenga En su gloria Que Dios lo tenga Que Dios lo tenga Que Dios lo tenga Que Dios lo tenga Gracias.